Más que te prefiero, lo tuyo es el perreo, geo Más que te prefiero, con tu tiempo vuelo Jálvate al entero, lo tuyo es el perreo, geo ¿Por qué salir de perra? Excelente pregunta Bueno, hay que decir que hay varios motivos para no hacerlo Las madrizas, los choques fatales, los asaltos, la extorsión, el alculímetro, los precios, los cadeneros, los borrachos impertinentes, la cruda, la desvelada, las enfermedades de transmisión sexual Ojalá ese fuera mi problema Más bien, las viejas que prenden el calentador y no se meten a bañar En mi caso, ni siquiera disfruto la peda Yo solo salgo porque chamba Y por las viejas, claro Por las viejas costumbres de salir a festejar, claro Pero, pero más que nada, yo cambio todo eso En vez de estar en la fiesta, amigos y alcohol Yo solo quiero estar en un lugar En tu yugular Porque tu yugular es mi dulce hogar ¿Qué onda, guapita? ¿Te lo haces en alguna noche? Rodrigo, ¿dónde estás? Habla a tu casa, por favor ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo acabaste? ¿Qué onda? Tenemos un asunto R4, doctora Yo no busco en Tlalpan Es un volvagen de Aeroplata 680 Puede ser que me quema el sol Puede que por eso perdí el control Del ritmo de una velocidad Que me vence siempre en velocidad Vence también a mi palpitar Que me guíe hacia tu yugular En esta paz no hay un lugar Como mi hogar Me abruman los días hoy tan caros Y entre mis penurias tu amparo No hay mejor lugar En esta paz que en tu yugular me honra Puede ser que la luna me corteja Y cada noche me ahogue en otra moraleja Transito en calles de luz neón Y en el regocijo pierdo el corazón Ya no tengo un palpitar Con mis colmillos hoy puedo encontrar Tu yugular Mi dulce hogar En esta paz no hay un lugar Como mi hogar Me abruman los días hoy tan caros Y entre mis penurias tu amparo No hay mejor lugar En esta paz que en tu yugular me ahogar En esta paz no hay un lugar